¡Soy el anticristo! ¡Dios me queda a la vega! ¡Dios se muere y yo, yo! ¡Crees en Dios! 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 ¡La policia me pela a la verga! ¡Me la perran, carones! ¿Tuviste miedo? ¿Me echaste la policia en lugar de regresar por tu amigo? ¡Vas a ver cómo me la pelan! ¿Qué onda? ¡Van a ver cómo la policia me pela a la verga! Y a su bebé está... Se le olvidaron los zapatos, güey. ¡A la verga! ¡CREME EN DIOS! ¡Dios no existe! ¡El diablo sí! ¡Santo! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Dios no existe! ¡El diablo sí! ¡Háblenle al santo, háblenle al santo! ¡A tu santo, hermano mío! ¡Jajajaja! ¡Y los canos cristianos, a ver si es cierto! ¡Puro América! En América, güey. En América, vale verga. Si Jesucristo y sus apóstoles hubiera hecho un equipo, ¿cómo se ven a llamar? No hombre, no platiques con él, no. Yo también le doy una chismas, güey. Bueno, va a decir, el tachismo es campeón, el policía. Agárralo ya, pues.